Javier Lozano La presión de que este tema del doble remolque va a ser uno más, los cuales se hable mucho, haya mucho ruido y al final no pase nada, no pase prácticamente nada, Javier. Mira, ha pasado porque la norma 012, la norma oficial mexicana 012, SST, que es la que rige pesos y dimensiones características del autotransporte que puede circular por nuestras carreteras autopistas federales, sí se modificó, se modificó recientemente a raíz de un foro muy amplio que se desarrolló, los tuvimos nosotros ahí en el Congreso, en el Senado de la República, en el 2014, y ya en el 2015 tuvimos otro foro y hay una norma que es la vigente, que es la norma oficial mexicana 012, que ya tiene algunos cambios respecto de las características que tenía con la norma anterior. Por ejemplo, antes la velocidad máxima para los fulles era de 95 kilómetros por hora, pasó a 80 kilómetros por hora. Antes el largo, digamos, en términos de dimensiones era hasta 45 pies, bajó a 40 pies. Luego también en el peso, antes se permitían hasta 80 toneladas y bajó a 75 y medio toneladas. Y se clasificó a las carreteras y a las autopistas de acuerdo con, bueno, para efectos de ver en cuáles de ellas puede circular qué tipo de autotransporte. Hasta ahí nos quedamos. Esta nueva norma oficial mexicana 012, en teoría, sería la solución al problema que ya estábamos advirtiendo de accidentes y de inseguridad en nuestras carreteras. La verdad es que después de todo este tiempo, lo que vemos es que sigue existiendo una problemática muy seria, accidentes fatales, mortales, y a pesar de que nos dice, fíjate lo que nos dijo el secretario Ruiz Esparza en su comparecencia de antier, dice que ya se redujo el número de accidentes en promedio 10% anual. Es decir, dice que las cosas van mejor que como estábamos, pero no se observa, no se observa eso, al menos no es lo que dan cuenta los medios de comunicación y la estadística. Entonces, pues lo que vamos a proceder es a dos cosas, Ciro. Primero, una es hacer un nuevo foro en este mes de octubre con autoridades especialistas, obviamente los industriales de autotransporte, los interesados, las asociaciones, organizaciones, estos que están representando a tantas firmas que se presentaron a la Cámara de Diputados el día de ayer, que los queremos escuchar, y ver si alcanza con que el artículo 50, como hoy, la ley de camiones de fuentes de transporte federal lo que hace es remitir el artículo 50 a lo que establezca la norma oficial mexicana, porque son características más bien de carácter técnico, pero si se tiene que llegar a la conclusión de que no alcanza con la norma oficial mexicana 012, sino que tiene que ser la propia ley la que establezca los límites al extremo de prohibir los dobles remontes, pues es algo que tendremos que decidir ya en el Congreso. Al extremo de. Sí, sí señor, al extremo de, porque bueno, pues hoy la discusión está en que los factores que inciden en la ocurrencia de este tipo de siniestros, no solamente obedecen a los pesos y dimensiones del autotransporte, que también tiene que ver con que no se respetan los límites de velocidad, o que tienes operadores mal capacitados, o autotransporte en mal estado. Todo lo que tenemos que ver es realmente cuáles son las causas de los accidentes, y a partir de ello, tomar decisiones. ¿Tú estás por esa medida, por esa medida tan radical, Javier? No, no estoy por ella. No estás por prohibir. Mientras no se demuestre que ese es el tema que está verdaderamente ocasionando la mayoría de los accidentes. En otros países se prohíbe el doble remolque, en otros países tienen otro tipo también de pesos y dimensiones para el autotransporte. Lo que tenemos que ver es que conforme a la naturaleza de nuestros caminos, de nuestros puentes, del autotransporte federal, cuál tiene que ser ya el punto óptimo. Porque te digo, la norma que hoy rige fue objeto de un consenso amplísimo en todo el mundo, académicos, autoridades, usuarios y transportistas. Hace dos años. Hace dos años. Se modificó en el 2014. En el 2015. Ajá. Bueno, pero entonces tú no estarías, tú no estarías por esta medida. Digamos, no es que yo, no es que yo no quiero desde ahora tener un prejuicio, decir, esta es la solución. Sí, pero lo que sí que quiero decir es que si llegamos a la conclusión de que esa tiene que ser la solución, a pesar de ser una medida drástica o extrema, yo no tendré ningún problema en dictaminar en ese sentido y en votar en ese sentido. Pero no quisiera tampoco anticiparme para saber si esa es la verdadera causa que está provocando estos accidentes o si hay otras causas que son las que realmente están provocando estos incidentes. Entonces, por lo pronto, un nuevo foro que dices en octubre. En octubre, dentro de ocho días ya estamos en octubre, creo. Sí, sí, ya tiene que ser en octubre. Lo bueno es que, mire, el propio secretario, lejos de negar la realidad, sí dijo, sí tenemos un problema. Es más, ayúdenos, organicemos algo juntos para revisar la norma 012 y si es necesario meterle mano a la norma o a la ley, pues hagámoslo. Y sabes que hay muchos intereses de juego en este asunto. Sí, cómo no. O sea, no creas, digamos, no creamos que solamente hay observadores de buena voluntad desde fuera que están viendo esto con preocupación o con simpatía el asunto. Hay muchos intereses económicos detrás de que existan o no los dos desfules, de qué tipo de mercancía que se transporta ahí. Y bueno, pues lo que tenemos es que distinguir muy bien y tratar de hacer lo más objetivo posible al hacer un análisis técnico, riguroso, científico, de la problemática y no irnos con un lado o con otro de los intereses económicos que ahí van a estar seguramente cabineando para que o se desaparezcan o prevalezcan otros los remorques. Porque los accidentes, ahí están los registros. Sí, bueno, ahí están los registros, pero mucho también tiene que ver con una falta de aplicación de la norma. O sea, porque si tú te vas a descuento, muchos de estos accidentes son por exceso de velocidad, que iban por encima de los ochenta kilómetros por hora. Entonces, hasta dónde, puedes poner una norma perfecta en todos los sentidos, pero si el operador no la cumple y luego no tiene esta autoridad que superficie ese cumplimiento y lo castigue, pues estamos regalados. Tenemos aquí la camiseta que entregaron ayer Héctor Gandini y la señora de la Caballero, y en una de las mangas dice mil veintiséis muertes en dos mil dieciséis por doble remolque. Sí, y dice, y dícense que creo que se han reducido a diez por ciento los accidentes. Dice que si tú no cuesta más para el diez por ciento anual, pues a ver si es cierto. Y toda mi solidaridad con Héctor Gandini y con toda la gente que ha sufrido en carne propia por sus familias, accidentes fatales o mortales, como de los que estamos hablando, por eso tenemos que ver. Si la norma oficial mexicana es la adecuada, o la tenemos que adecuar, o de plano, ¿sí? A grandes vales, grandes remedios, nos vamos a modificar la ley para prohibir así, contundentemente, la existencia de estos dobles remolques. Gracias Javier, buen día. Gracias a ti, Jiro. Gracias, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.